Bay Unleashed, momentos de pasión entre John Iman y Ozki Gurel Momentos de pasión entre John Iman y Ozki Gurel solo en Mediaset. Empiezan a llegar los avances de la última serie dramática Bay Unleashed en Italia, Mr. Wrong, se emitirá en 2021 por Canal 5. Después del primer encuentro entre Oscar, John Iman y Ozki Gurel, surge una relación de conflicto y antipatía y se forma entre los dos. Oscar, segura de sí misma y mujeriego, ve a Ozki como una chica hermosa pero aburrida a la que no le importa su apariencia, por lo que no puede conquistar al hombre de sus sueños, el Dr. Sertar. Es por eso que decide ayudarla a cambio, pero Ozki tendrá que fingir ser su novio solo frente a la madre de Oscar. Oscar, por lo tanto, también ayuda a Ozki con su elección de ropa estilo. El chico, sin embargo, siente una fuerte conexión con la chica, pero esta vez, es diferente ya que siempre ha buscado el contacto físico primero en sus relaciones. En el segundo episodio de Bay Unleashed de hecho veremos un momento de fuerte pasión entre los dos. Oscar es un poco carionoso físicamente con Eski. Daydreamer continúa desde el 21 de noviembre. Fuerte química en pantalla entre John y Sinem. Después de que John deja a Sinem por vender su perfume a Fabry, la hermosa Sinem vuelve al trabajo con la intención de explicarle a John el motivo de su gesto. Desafortunadamente, John evita a Sinem por completo. La mujer aprovecha entonces su perfume que siempre ha vuelto loco a John buscar un contacto. Entonces, Sinem entra en la oficina y con la excusa de mostrarle un documento a John, intenta seducirlo con su savoir faire en su perfume. El niño, de hecho, no permanece impasible frente a su amada, pero los dos son entrompidos por pollen. Más tarde, John le dice a Emre que quiere irse unos días para reflexionar yendo a algún lugar fuera de Estampo. Emre y Leila deciden así dejar que Sinem también se vaya para que los dos amantes puedan estar solos y encontrarse. John y Matt se fueron robando corazones tanto en la serie Mr. Wrong como en Daydreamer que se han vuelto a emitir en canales de otros países como Mediaset, lo que demuestra la gran demanda pública del actor.